¡Suscríbete al canal! No sé, a lo mejor te habías planteado algún día sentir algo así por mí, no sé. Pues no sé yo. Supongo. Nunca lo había pensado. Dime una cosa, cuando estás triste, ¿a quién es el primero que llamas? A ti. ¿Y cuando quieres compartir una buena noticia? A ti también. ¿Y cuando buscas a alguien que te haga sentir bien o para irte de viaje o a quién echas de menos? No, vale, sí, a ti, pero no es lo mismo. ¿Y no debería ser lo mismo? No sé, no sé qué es lo que quieres con esto. Mira, Lore, son muchos años que me llevas diciendo que tus parejas no te escuchan como yo, no te entienden como yo, te cuidan como yo. Borja. Ya, pero ¿nunca te has planteado que te acabarás cansando de esos capullos con los que sales siempre y al final estarás con alguien como... Como tú. Sí, como yo. Sí, sí lo he pensado. ¿Y no te parece entonces una pérdida de tiempo? Pérdida de tiempo. Sí, además de injusto. Injusto. Bueno, sí, entiéndeme. Ellos te tienen ahora, joven y guapa y con energía. Y me tocarían sus restos. Joder, ¿qué? Pues que eres un capullo, como ellos. Ya, gracias. No sé, no puedo tener una amistad normal con un tío, con un amigo, sin que haya nada más. No hay nada más. A mí no me atraes. A ver, entiéndeme, no... Es imposible que no la atraigas a un hombre, Lorena. Esto es parte de la amistad entre hombres y mujeres. Ajá. Genial. Pues vaya puta mierda. No, joder, o sea... Yo no puedo evitar que haya algo de atracción, es natural. Pero eso no quiere decir que esté buscando nada, nunca he intentado nada. ¿Hasta ahora? Que no, que no. Yo... Solo quería saber, porque siempre estás buscando un príncipe azul que a la vez sea tu mejor amigo, cuando me tienes aquí. ¿Sabes? Quería... Quería saber si alguna vez lo habías pensado. Sí, alguna vez lo he pensado. Vale, vale, vale. Olvídalo, no he dicho nada. Tío, es que es como darle un beso a mi hermano, ¿sabes qué? No, 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 no way. Vale, 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 déjalo, 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 vámonos. No me vas con tu madre. No, 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 no,инки, no. No, no, no.